¿Y vos quién sofre? ¿Un minuto de aire se está opinando? Callate, hola, sin ti. ¡Qué metido! ¿Vos también? Bienvenida. ¡Cacho, caché! ¡Llegó la novia de América! No podés identificar a nadie, ¿qué la haces? No, para eso siempre hay voz. Siempre hay voz. Bueno, uno de los temas del día, obviamente, además de Fabiola, Alberto, los chatis, la zarata otra vez, Martín Fierro. Me suena. ¿Qué es lo que están haciendo? No sé. Todos los años un quilombo nuevo. Pero no nos digas que no nos divertimos, antes, antes y después. Ah, sí, sí. Yo soy pro Martín Fierro, más calta. Va a ser divina la fiesta. Pero lograron enojar a Laurita Fernández. No es poco, ¿eh? Que es una mujer fría, tranquila, que nunca nada... Yo escuché que Facundo Ventura dijo hoy en intrusos que se equivocaron con el conteo. ¿Viste? Y entonces entró a uno saludo. No puedo creer eso. ¿Cómo se equivocaron? Yo creo fielmente en Aptra. Yo lo sé, pero a mí lo que me extraña Laura es que pusieron Guido Casca. O sea, me lo pusieron Laura. El error fue que ese programa lo condujo Lauri. Entonces, según Alicia Pedreri, que eran dos de Laurita, era tanto bienvenidos a bordo... Los que salen enojados, la verdad, de la historia es Canal 9. Ahí fue el escándalo. Porque ya habían festejado, ya se vieron una promoción festejando y se lo sacaron. Claro, le sacan una Nomi, ¿viste? Y es terrible. Sí, obvio. Acá también haríamos un escandalete. Imagínate. Acá no puedo no nominen, pero bueno. Igual fue un año de mucha repartija, hay que reconocer. Hay para todos los gustos. Y me encanta porque... ¿A qué le gusta a uno? A la fiesta. Es lo mejor. A mí ya me invitaron a Lafter, ya estoy contento. Seguro. Ah, ¿vas a Lafter? El año pasado... No puedo hablar. Hubo muchas cosas en Lafter. Hubo de todo. Sí. Los dos últimos años. Me acuerdo. ¿Quién se fue con quién? ¿Quién fue? La princesita con Marcos. ¿Te acordás? Y el conejo. Me acuerdo perfecto. Nunca supimos qué pasó ahí. Sí, hasta un Treseguete y lo perdieron. ¿No te acordás? Treseguete siempre está perdido. Desde que lo conozco. Ah, Madiloche. Pobre. No vuelve. No vuelve. No manda furia. Ah, bien. ¿De volvió a Uruguay? Yo bien, bárbara. Viste que hoy lo que dijeron tanto... No fui yo. Tanto Alicia Pedreri como Facundo Bertini. Vos ya me venís a pinchar de entrada. Dijeron que tenía que ser revelación de Martín Fierro. Déjate joder. Yo estoy de acuerdo. Déjate joder. Revelación es por un laburo, por algo positivo. ¿De qué se habló todo el año? Bueno, está bien, Laura. Creí que había votado en sí. Pero a ver, a ver. Pensemos, meditemos un poco, Laura. Revelación. Sí. Quiere decir lo mejor del año, no lo peor. No, quiere decir la figura que se reveló, puede ser porque movilizó, porque interesó. No, no, no. Estás acomodando tu discusión. Perdóname, yo te lo que dije hoy, y lo digo con amor. Que se destacó por buenos valores. Por un laburo. Te voy a decir algo de rubro revelación. Buena labor. Sí, sí. Es mufa. Si yo a la gente, sí, yo lo dije. Si yo a la gente de APTA le pongo la foto a 20, por lo menos, la foto de Rocha Hernández, no saben quién es. Se desmaya. Se desmaya, claro. En eso tenés razón. Pero revelación puede ser, no sé, Guantanara hizo muy bien una conducción, es una revelación laburazo. Bueno, pero por ejemplo, pero no es una loquita de gran hermano. No, está bien, pero sabéis que ella se le premió a Wanda. Hoy decían, por ejemplo. No, pues yo no digo que sea Wanda, es un buen laburazo. No, yo sé. Su amigo Guido Sáfora hablaba de Ferdente. Y entonces Pedreri le tapó la boca así, pim, porque le dijo, ganó el latino. Ya tenés un mantifero en Miami, ya no sos revelación, hermano. Eso, es verdad. La Pedreri está horrible. Ahora vamos al caso de Dente. La Pedreri es la más mala de todas. Pero, revelación. Yes. La Toro tuvo una labor en la televisión. Trabajó de algo. Furia, no. Fue participante en reality. Bueno, pero si no ponele... No. Laurita Fernández, cuando bailaba, ¿qué le iban a poner como revelación? Claro, pueden inventar una nominación. Puede ser un personaje en reality. Mejor personaje de reality. Sí, lo que pasa es que, mira, hay 80 mil... Yo, por empezar, me hubiera gustado que haya más panelistas. Claro. No solo tres. Ahí está. Que lo gane Tauro. Hoy Pedreri explicaba que porque hay seis conductoras. Dicen, no, hubo tres empates. Bueno, puede ser. Dijo, 30, 30, 30, 30, 30, 30. ¿Le puede demostrar los números, por favor? No, porque hay escribados. ¿Qué va a haber escribados? No, chicos, en serio. Escribados no hay, pero... Lo digo con humor. La verdad que sí, se producen empates. Si tenés... Son 104 que votamos. Si tenés 20, 20, 20, sonaste, ¿viste? Pero tres panelistas porque no hicieron hombres y mujeres. Porque votó todo el mundo las mujeres. ¿Qué quiere que te haga? O del espectáculo y de actualidad. Eso estoy de acuerdo. Bueno, el problema... Yo tengo dos problemas con... Es muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil. Seferino. Yo se lo decía a Laura en Twitter. Sí, sí. Laura, todo lo que se destacaba. No, Laura no, porque apta no nos votamos. ¿No? Pero eso está mal. Bueno, yo... Es lo que yo... Escuchame. ¿Vos te parece que el primero que debería recibir un premio es Ventura, chicos? ¿Por qué? Porque es como panelista, por lo menos. Es un laburante de 50 años de la tele. Porque no hay tema de espectáculos, de programa de espectáculos. Por eso, tengo dos guerras con Ventura. La primera es la casa de Aptra. Que nunca había... Él me dijo, mientras yo sea presidente... ¿Cuántos años hace que ya es presidente Ventura? Tercer mandato. Pero que siga, él está genial. Y la otra guerra es las ternas de espectáculos. Yo quiero... A mí me gustaría que haya panelista de espectáculos y panelista de... Claro, porque es diferente el laburo, aparte. Claro. Y además que haya también programas de espectáculos. Estoy absolutamente de acuerdo. Hoy yo decía, yo amo dos programas a favor. Mariana a la tarde y a la Barbarosa. Y le dije a la querida Lisa Pérez, le decime las diferencias. Porque están en distintos rubros. Claro. Entonces me dijo, Mariana a la tarde hizo mucho policial. Y a la Barbarosa también. A la Barbarosa también. Y a la tarde es de espectáculos, no es un magazine de actualidad. No hay un periodista que haga de actualidad. Hacen casos, hacen espectáculos. La historia es que Mariana está en interés general y los otros están... Radísimos. Hacer discutíamos con los chicos también reality y big show. Bueno, por ahí no. Ahí está muy justo. Ahí es más entendible. Porque reality es cuando mostras la historia de vida. ¿Entendés? En el baile no hay ninguna... Sí, vos sabés que contestó hoy, inteligente, viva. La pedre le dijo, oh no, la historia de vida es solo uno y solo dos. No. Ay, no, déjate joder. No, 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 no. No, no. El máster es solo la historia de la historia. Por favor. El máster es un reall. A pedirle a la mi la quiero ir a la abogada. Claro. Es la abogada televisiva. No, me mata. Vamos a ver las quejas. Al Martín Fierro, que es un clásico de todos los años. Ay, llame. Hay Martín Fierro y hay quejas. A ver. ¿Qué pasa? Pasa Beníca hace mucho que no se te ve. Dame un beso. Porque me llamó con la voz temblorosa diciendo, Cuando estamos nominados, qué lindo, Juliano, el jefe de piso, nuestro productor en piso. Y gracias, Eugenia, que está por acá siempre hablándome y diciéndome. Gracias, Coco, que está lejos, pero está acá, siempre está acá. Y toda la gente que nombré. Me pusieron en un papel. Hablá, sí, lo que sentís. Si querés llorar, llorá. Igual iba a llorar. En el medio, decisiones, estatuillas, nominados, ganadores, perdedores, gente que se queda afuera, gente que está afuera y quiere entrar. Y un montón, y un montón de gente que lo único que hace es tirar tierra, ¿no? Para tratar de apocar o de achicar. Hay muchos que están enojados, que te explotan teléfonos, que te llaman, que están, resongan, que se enojan, ¿no? ¿Por qué? Y me está... No solo eso, la gente se olvida que todos los que componemos una directiva de ATRA lo hacemos a Don Oren. Nosotros nos ganamos un peso. Por eso, seguramente, como hay prioridad y hay, digamos, como apuros para entregar y saber las ternas, las cantidades, los premios, hay un montón de gente que presiona justamente para que la información cede antes. Entonces, muchas veces se adelantan esos pasos. Al adelantarse esos pasos, se aceleran las posibilidades de errores o de repasos o de cocina que debe tener el armado de cada uno de los rubros. Muchas veces, Real dio listas de ganadores donde no estaban todos. Y si hubiera sido apto, estarían diciendo, sí, pero se equivocó en esto, se equivocó en aquello, este no lo puso. Entonces, a mí me duele, sobre todo por alguien que va a atentar siempre contra la industria, porque siempre va a estar enfrente, porque siempre va a hacer oposición, porque siempre va a ensuciar. Y tendría que mirar un poco el culo, su culo, y repasar las cosas que hizo adentro de este medio. ¿Qué le dio a la industria? ¿Y qué se llevó él de la industria? Entonces, en lugar de sumar, vive restando. Te quería preguntar, Luis, cuando decías que mucha gente hace años critica, si te referías a Lucichi Payares. No, no, no. Porque se quejaron. No, a ver, la verdad que como todos... En general, pero a mí no me duele si lo que dicen es cierto, si lo que dicen es... No, por ejemplo... ...fundado, pero les molesta atrás. ¿Por qué no generan algo que construya? ¿Por qué no generan algo que construya a todos los que critican? ¿Por qué no hay categoría de programas de espectáculos? Porque hace años, esto siempre siento que tenemos un déjà vu, porque lo hemos hablado otros años, lo mismo. Muchos, pero los programas de espectáculos quedan afuera. ¿Y por qué no venís y te haces socia y participás proponiendo esas ideas? ¿Sí? ¿Me das el lugar para entrar? Pero no vas a estar nominada nunca. Sí, porque viste, las ideas son todas fenómenas. Pero yo sí, me encanta. Las ideas son todas fenómenas. Pero no te enojes, Luis, no te enojes. ¿Sabés por qué? En la estructura, en la ingeniería de la idea, no va a haber errores, porque está todo fenómeno. Pero ¿sabés qué? Las ideas, si no se hacen, son solo ideas, son solo opiniones. Por ejemplo, el magazine, que me parecen todos espectaculares, me encanta lo que hace Karina Masoco, no me parece que a la tarde sea un magazine, lo veo más como un programa de espectáculo, y está remerecido que es el denominador. Vení, vení, armás, venís y armás las ternas. ¿Cuándo voy? ¿Quiere? Sí, me encantaría. Bueno, mañana, mañana, venite. ¿A qué hora? ¿A qué hora venís? ¿A qué hora venís? Así estoy, el presidente está para recibirte. Bueno, mañana cuando salgo de lo de Carmen, después me pasás la dirección. Lo que yo digo, Luis, a ver, no creo que a nadie se le haya ocurrido lo que yo digo, que es poner una terna de espectáculo. Entonces, se propuso y no se... Para mí a Laura Uffal no se le ocurrió si ella hace eso. Sí, que a la hora se le ocurrió, mi amada. Pero digo... Se propuso, perdón, se propuso, pero se propuso. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no? Se propuso, se votó, y la gente no quiere, la gente no quiso, por mayoría no quiso la gente. ¿Por qué? Lucho Avilés, el presidente quería que volviera Lucho Avilés, porque siempre fue un tipo de perdonar, fue un tipo de dar vuelta a la hoja. Sí. Y perdió por dos votos. Lucho no pudo volver a Aptra por dos votos. Esa es la verdad. Bueno, señores, la nominada del año, hay que decirlo así, la nominada del año, no sabemos dónde está. ¡No! Estamos esperando a Georgina. Es así, es así. Está pegando la ropa del Martín Cerro. Exactamente. Lo que pasó, está pegando el vestido. Tanta nominación. Para mí se quedó dormida. Exacto. Para mí que se tomó el día libre. Si alguien la encuentra, mándenos por favor un mensaje, un WhatsApp, lo que sea, porque estamos esperando a Georgina, pero en esta espera de Georgina obviamente pasaron cosas. Primero, este programa está nominado por Aptra. Gracias. Gracias. El programa está nominado por Magas. Por Magas. De Avestia. De Avestia. Por Magas. De Avestia estoy también nominada. Así que va. Así que odia. Estás contentada. Estoy muy contenta y te agradezco, porque sin vos yo no estaría nominada. ¡Oh! Es el Shin y el Jan Si gana tiene que compartir el premio conmigo Obvio que lo voy a compartir Perdón, te lo agradecí ayer en el Instagram ¿En serio? Sí, pero le lo va a dedicar Te lo dediqué Y Georgina Barbarosa como mejor conductora Y Georgina Barbarosa como mejor conductora Exactamente Dale, dale Vale, dale, vamos Vale, vale, tiene doble Georgina porque hizo Morphe también Obviamente Igual a Georgina le pusieron un montón de competencia, chicos Las ternas se convirtieron en octatos Estoy muy feliz, porque no lo pude decir aún Estoy muy feliz con la nominación Estoy muy feliz ¡Nominación! ¡Nominación! ¡Vamos! 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 Programa nominado porque tengo el mejor Siempre digo, tengo el mejor programa de televisión argentina A Nancy que está nominada y yo estoy nominada Gracias, gracias, gracias ¡Vamos!